Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y esto es la beta de Overwatch, juego de Blizzard que saldrá el próximo 24 de mayo, si no me equivoco, y estamos en la versión de Xbox One hay que decir que esta beta ahora ya está abierta para Xbox One, PC y PS4 en todas las plataformas que acabo de decir hasta el día 9, he jugado algo ya hasta beta y me ha gustado bastante, debo decirlo de hecho me saqué varias partidas buenas y sobre todo dos muy, pero que muy, muy, muy buenas la pena es que no las haya grabado, siempre me pasan estas cosas, cuando no grabo a veces salen cosillas bastante buenas, a ver si tenemos suerte ahora en el próximo gameplay que juegue y sale una partida interesante, antes de nada, bueno, voy a enseñaros alguna cosilla como la galería de héroes es decir que este juego es un shooter en el que todos los personajes son diferentes, vale hay 21 héroes, cada uno con sus habilidades y los hay de ataque, defensa, apoyo y que era más, que más, espera, a ver, que más el ataque, defensa, apoyo y tanque, joder, los típicos tanques, vale lo bueno de esto es que con cada uno juegas de una forma diferente y eso mola por ejemplo yo con este personaje de aquí, con Junkrat, o Junkrat, como se diga me he hecho una de las mejores partidas y también con Widowmaker francotirador y con quien más, también había otro por aquí con Estelroaud este es un tanque si no me equivoco pero vamos, que es eso, está divertido el juego es jugar diferente y los modos de juego son por objetivos no hay nada de típico duelo por equipos a restar las vidas del rival ni nada suelen ser siempre, bueno, suelen no, son siempre modos por objetivos, vale y está interesante luego también hay una cosa llamada mejores momentos que ahora no sé por qué no sale aquí ayer me salía, no sé si sería al quitar el juego, no sé es decir, cuando puse la beta me salió una actualización de 33 megas pero no sé, ayer aquí en el menú había una cosa llamada mejores momentos que sean tus mejores momentos en partidas, vale y está bastante bien salen ahí jugadas buenas pero bueno, no las veo aquí ahora mismo también tenemos cajas de botín donde conseguimos skins y todo eso skins, frases poses, cosas así yo tenía esta aquí, no la abrí para enseñaroslo así vamos a abrirlo ahora y a ver lo que toca vamos allá a ver si toca algo chulo y hay suerte pues a ver, a ver, a ver pues parece que sí una pose vista previa, jugada destacada hostia, pero qué cojones que es que ahora las jugadas destacadas las ponen en... vamos a mirarlo, vale vamos a ver las vistas previas esto es una pose la vamos a equipar ya que está un graffiti para Genji para este personaje no sé cómo se ponen los graffitis la verdad otro graffiti vamos a ponerlo también y esto de aquí ah, vale, vale, vale es esto vale, vale, vale pues lo vamos a equipar esto es que cuando haces una jugada destacada antes de ver dicha jugada sale el personaje en cuestión y vemos esto que acabamos de ver, ¿no? pues la entrada aquí del personaje vale, vale pensaba un momento y digo, espera que ahora las jugadas destacadas hay que conseguirlas en el botín ya me está rayando yo vale, pues voy a buscar una partida voy a cortar el tiempo de... de búsqueda aunque no suele tardar demasiado pero bueno me gusta cortarlo para que no os estéis ahí tragando ningún tiempo de carga y en la selección de personaje nos vemos así que hasta ahora vale, a hacer equipo ya estamos en el selección de personaje ahí a la derecha nos salen consejos como por ejemplo si no hay tanques pues te recomiendan quizás pillar algún tanque o si no hay ninguno de apoyo y de apoyar no voy a ponerme la verdad porque no es lo mío aunque vamos a ver ¿qué me podía pillar, tío? es que no sé qué pillar me iba a pasar el tiempo me voy a pillar estoy por pillarme esto es poco... no sé venga, a Junkrat ahí a... en el último momento eligiendo es decir que ahí se puede jugar contra bots vale se puede jugar contra bots para entrenar incluso hay un entrenamiento y vale aquí podemos ver las habilidades del personaje en el EV mina de conmoción el RBCPO el RT el ataque principal lanzagranadas una pasiva soltamos bombas al morir y luego la rueda explosiva que es la habilidad definitiva bueno tenemos que atacar el objetivo veis que tenemos una cuenta atrás mira, bueno aquí tenemos el cepo la bomba explosiva o mina o C4 como lo quieras llamar es bastante buena la verdad y luego el ataque principal y ahí en medio del HUD de la pantalla que se pone 0% es la habilidad definitiva que está bastante bien bueno estamos aquí todos haciendo al cabra a ver si empieza la partida 1 vamos por aquí se abre si se abre vamos allá eh ya están esperando se lo han cargado eh, eh hostia traición y me mata tío madre mía no lo había visto mira lo que quedaba dos cuadraditos de vida joder pues he empezado como el culo bueno porque me pilló por la espalda tío putadón están ya esperando aquí en la en la salida de de aquí de la base eh, arriba vale fuera vente vente aquí en verdad no es hacerte mogollón de bajas y tal aquí lo importante ahora es ir al objetivo y pillarlo es fundamental ahora mismo vamos a ver si se nos da vale fuera o algo pasos por ahí supongo que es un compañero ¿no? ¿quién te ha disparado tío? vamos cargándolo apoyo apoyo necesito apoyo aquí ah me han pillado ¿quién me ha pillado? ah vale estaba ahí metido no lo había visto hay que tomar ya bueno todavía tenemos tiempo pero vale estamos pillando estamos pillando entre yo ahí con hostia no tío vale 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 venga 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 que lo teníamos joder sigue disparando por ahí el que me ha matado a mí antes no le queda nada no le queda nada no le queda nada me van a matar me van a matar no sé si hay uno ahí dentro bueno tengo que curarme tío necesito aquí ayuda por lo menos tomando vale nada lo tenía detrás en serio pues me están matando me están matando me va llevo tres muertes más de lo que me gustaría vale es que claro mira que pillada tío venga va 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 ayer una partida que me jugué era en este mismo mapa también teníamos también que tomar uy tengo la habilidad definitiva vale lo que decía que teníamos que tomar y cuando iba a acabar ya tomemos y luego sale un vehículo que tenemos que ir llevando hacia un objetivo voy a ayudar a tomar vamos vamos vale vale ya tenemos la carga a escoltar vale además tenemos aquí los enemigos marcados con la habilidad de widow maker de alguien que la llevará voy a hacer una cosa hostia me han jodido la rueda tío eso ha sido una putadilla que no he contado con ella donde está este ahí estamos venga hostia necesito ayuda aquí para llevar el objetivo este no voy a llevarlo yo solo hay que reventar aquí porque nos van a venir por la espalda y mal asunto mal asunto necesito ayuda tío tengo el cepo pero aquí bueno como estamos atacando más que defendiendo pues no le puedo sacar mucho provecho estoy muy solo tío así no se puede ayuda aquí pues vale 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 venimos mierda lo tiene mal tío ah me cazó nada estaba claro bueno llevamos bien llevamos bien ahora con que me apoya al menos uno más llevando a esto al objetivo ya sería lo suyo si os muere el juego vale cuando cuando salga la versión final algún gameplay seguramente traiga pero si que os gusta bastante traeré 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 bastante es que el juego es divertido la verdad que dices pero muérete venga hombre venga anda vale tenemos ahí a ese tío que está metrallando que no veas me están curando no es que estoy recibiendo cura no sé y creo que no hay autoregeneración así que vale vamos a llevar al punto de control ya esto o lo voy a llevar porque ya veréis al final voy a ser el que más ha estado llevando el vehículo al objetivo hostia estoy solo tío es que estoy solo tío vaya locura al menos no lo metí al punto de control al final no lo sé venga va 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 vale tengo la vida otra vez especial la ulti la super como la queráis llamar venga 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 es que creo que si vamos a un punto de control pues la carga o sea el tiempo aumenta vale voy a acercarme un poquito al objetivo y tirarles esta habilidad a ver pero para intentar aprovechar no mamón cargando en serio vale gracias vamos allá voy a tirarse la no 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 que me atasco yo solo vale doble aunque me mataron mientras la estaba utilizando bueno no pasa nada pero lo que si pasa es que hay que llevar eso al objetivo ya ves un poco de polémica con esta beta porque salió más o menos a la vez que Battleborn en el lanzamiento de Battleborn salieron muy a la vez y y los de gearbox no estaban muy contentos con ese tema hostia me ha reventado pero bien ahora hay que decirlo y no tendría que ir a por este enemigo tendría que ir al objetivo porque es que vamos a perder al final pero bueno venga va va hay que escoltarlo ya tío que creo que sigamos al punto de control que estamos al lado a un metro tío si llegamos nos amplían el tiempo hostia tú corres ¿no? vale a ver ¿por dónde me puedo meter? ah he retrocedido tío el objetivo es verdad venga va 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 voy a apoyaros aquí venga vamos 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 vaya lo he tirado mal otra vez la mierda esta mierda me han tirado un orbe cuando me golpeen me hacen más daño vamos 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 venga venga que está aquí el objetivo el punto de control bueno en estas rayitas vale vamos si no punto de control vale vale si 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 venga vamos hostia estoy haciendo una masacre os lo digo vamos 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 apoyo aquí hay enemigos porque no avanza vale claro que hay enemigos ahora si venga vamos vamos me están acribillando no 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 estaba claro estaba solo otra vez eh madre mía esta no lo había visto tío vale como veis empezamos de aquí voy a tirar la habilidad de aquí vale venga venga tomar ahí pillad el objetivo arriba tío no llego si llegaba vale bien vamos no se lo que había ahí disparando tío ah vale un enemigo como no eh vamos hostia me van a reventar apoyo apoyo me queda un tiro a ese eh vamos vamos bua bua queda menos de un minuto tío voy a disparar desde aquí un poco a ciegas para acojonar ah me han pillado ah hay una pena tío no lo vamos a ganar igual eh por poco es que es ahí ya está ahí tío la meta venga venga que podemos va 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 a ver si mis compañeros le dan caña es que estaría guapo ganar joder a ver pero tío es que estoy solo aquí por donde os metéis no me ayuda ni Dios tío no me ayuda ni Dios y estoy muriendo bastante porque voy un poquito a saco tío bueno me uso la me uso la habilidad especial enemigo ahí normal mira eh no vamos a no vamos a ganar por un pelo tío por un pelo tío tiempo extra ah vale 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 esto no lo sabía si lo sé no tiro esto tan vale doble vamos 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 que ganamos vamos que ganamos hemos ganado oh tío no faltó nada eh no faltó nada vaya pena tío vaya absoluta pena vamos a ver este que se hizo claro este personaje si te quedas en un puesto bueno vale y te pones modo francotirador con el disparo cargado revientas muy fácil o sea es bastante bueno asesinato en objetivos 14 normal tío es que creo que también no sé si sería el que más bajas hizo pero vamos hice 27 bajas bueno y aquí vale ahí lo tenemos tiempo en objetivos yo daño infligido yo asesinatos en objetivos yo eliminaciones yo vale voy a echar para atrás porque no voy a jugar más partida esto ha sido un poco un gameplay para que vierais como es aunque muchos ya sabíais como es pero bueno ah mira mejores momentos aquí va a salir un mejor momento que he tenido yo en la partida vamos a verlo ya que estamos y bueno una pena me fastidió al final no ganar si íbamos a ganar ahora y en el tiempo extra hubiera sido ya muy épico pero queremos nada un par de metros llevar al objetivo incluso ya está yendo muy a saco y tío para intentar llevarlo hacia base pero bueno en partida estoy conforme mi partida en concreto estoy conforme porque fui muy al objetivo hice 14 bajas en objetivo y 27 en general me mataron 10 veces que es la vez que más me han matado la verdad desde que iba jugando a la beta pero también he matado mucho y sobre todo eso ir al objetivo es lo importante y la pena ha sido el no ganar vamos a ver la jugada que nos destacan aquí en la partida que hemos tenido vale pues fue esta última doble que me hice con la habilidad esta aunque tuve unas cuantas jugaditas ahí chulas que pena que los compañeros no la aprovecharan tío porque ahí me cargué a dos y podríamos haber tenido vía libre pero bueno ahí está no no tengo ahora botín que abrir porque hasta que no suba a nivel creo que no me dan otro otro paquetillo en el juego final supongo que se podrán comprar con algún tipo de moneda que salga ahí arriba a la derecha que consiguiremos un poco que jugando pero bueno voy despidiendo aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal adiós no que nen Gracias.